¿Cuál es su opinión del actual candidato que ya hemos discutido con anterioridad? Por la izquierda, ¿cuál es su concepto personal? Un tipo sagaz, respaldado por una ortodoxia calcitrante, que nos han querido hacer entender que él es independiente, que él no obedece, que él no se viste de la camiseta roja, que él no se pone el emblema en la solapa, que han discrepado con el que le siguen el mando en el vicepresidente. Y a mi manera de ver, como dices personalmente, es una estrategia. Para que toda la gente crea que al llegar a la presidencia, él va a formar su propio gabinete, tipo, semidemocrático, todo lo demás. No hay manera. Este es un diseño. Es un diseño que ellos han puesto para hacernos creer que él va... Él incluso anda invitando a personas de la derecha para que formen su gabinete. Y no se lo van a permitir. ¡Fuego! 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 Yo tengo una pregunta curiosa. Hablábamos amablemente con el señor jefe de comunicaciones del frente. Y yo le preguntaba en mi ignorancia, le digo, mire, yo he votado cuatro oportunidades para presidente. Sobre eso me ha permitido la vida hasta hoy. ¿Por qué como cristiano debo yo de votar por ustedes, como comunistas, si históricamente el comunismo y el cristianismo no son compatibles? Tengo testimonios, o los expuse en el programa, de pastores que conocimos en Cuba. Le conté mi experiencia cuando nos decomisaron las Biblias y las quemaron en Cuba. Le conté mi experiencia cuando el 23 de diciembre me detuvieron a la salida por llevar el viaje misionero. Le conté tantas cosas. Entonces su respuesta fue muy sagaz y muy inteligente. Él me dijo, no nos compare. Nosotros no somos iguales. Pero si la historia me lo dice, ¿cuál sería su opinión para aquel cristiano que dice ser comunista o aquel comunista que dice ser cristiano? Es incompatible. No se puede ser cristiano. Así en español. No, es incompatible. No se puede ser comunista. Porque el comunismo, su principio es la mentira y el ateísmo. Y el diablo es el padre de la mentira. El Salvador produce tres millones y medio de tortillas por tiempo. De tortillas. Y somos seis millones. ¿Verdad? Porque ese censo que acaban de hacer, más cerrado no puede estar y más patas arriba no lo pudieron haber hecho. Es un censo más complicado. Yo traté de explicarlo aquí en un programa, pero yo creo que los que andaban, lo único que hicieron fue ganarse los 300 bolas y llenar papeletas o echarlas a saber a dónde. Pero digo, ¿cómo se le ocurre que va a repartir tres millones de tortillas entre seis? Y son tres veces al día. ¿Cuántos huevos se producen al día? Cinco millones de huevos. Pero toda persona ocupa dos huevos. Entonces, ¿cuántos quedan? Dos millones y medio. ¿Y cuántos somos? Seis millones. ¿De dónde vamos a agarrar requesón para seis millones? Si solo hay no sé cuántas vacas. El problema son demográficos. No es lo mismo decir que la izquierda va a ganar porque hacemos a la izquierda fabulosa. Pero eso no es lo mismo. Es decir, la izquierda gana porque tienen un candidatazo, porque tienen una estrategia, porque están haciendo su trabajo. Y lo están haciendo bien. Están haciendo su trabajo. No se les puede quitar eso porque están buscando un orden público bonito. Un balance. Un balance en todo. Y hay un discurso que peguen a la gente, que los hagan creer. Pero detrás está la ortodoxia. La ciencia del comunismo es mentir. Es mentir. Ellos se van a hacer la mentira para lograr su objetivo. Es mentir. No son así. Le van a dar vuelta. Corea le dio vuelta. Chávez le dio vuelta. Lula le dio vuelta. Correa, anda ya. Correa, Correa. Lula comenzó con izquierda y vio que no le funcionó y se regresó. al centro para poder ganar sus elecciones. ¿Cuál es su opinión personal de Rodrigo Ávila? Es una gran persona. Es un gran amigo. Es un hombre sincero. Pero este es un mundo difícil. ¡Cuevo! ¡Cuevo! ¿Y el hermano Toby por quién va a votar? El voto es secreto. El voto es secreto. El voto es secreto. Pero yo siempre he sido partidario de ARENA y tal vez la gente cree que yo soy un político o que mezclo la política con la iglesia. Cuatro millones de votantes inscritos. Cuatro millones. La UCA, nuestras encuestas y todo lo demás certifican que somos en el país el 38% de evangélicos profesantes. No nos compare con los católicos porque ellos no van a misa. No, no. Nosotros cuando hablamos de que la iglesia y el tabernáculo tiene 60 mil miembros es porque vienen alguna vez en la semana. Entonces, viene. Ahora sí. Entonces, si nosotros a eso le multiplicamos por 38 los cuatro millones nos va a dar dos millones cuatrocientos cuatrocientos mil votos de evangélicos. Evangélicos. Y la población este... votante no va a ser mayor de tres millones quienes deciden. No va a ser mayor de tres millones. No van a ir los cuatro millones a votar. Unos ya murieron otros están enfermos otros no quieren ir otros no hubo transporte otros no se pudo lo que sea. Quitemos la mitad. ¿Qué son mentiras lo que está hablando el pastor Beltrán? Bueno, todo está hablando babosadas en la televisión. Espere un momento. Sáquenle la mitad. Somos un millón doscientos mil votos. Y que mueve la balanza para donde se le guste. Por lo tanto nosotros no pedimos ninguna prebenda ni dinero ni cosa nada ¿Qué queremos? Libertad de culto. ¡Cuello! 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 Gracias por ver el video.